Hola, bienvenidos nuevamente a este canal. Si estás viendo este video es porque oficialmente he cumplido 30 añitos y qué mejor manera de celebrarlo que recopilando esos 30 aprendizajes en todo este tiempo. Si aún no te has suscrito, hazlo de una vez y si no me conoces, mi nombre es Rosa Virginia. Vamos a empezar para hacer este video corto y conciso. Información es poder. Si no dejas de pensar en ello, vale la pena intentarlo. No tomes nada por sentado. Clásico no quiere decir aburrido. Los errores están para aprender de ellos, no para repetirlos. Puedes con mucho más de lo que crees, pero eso no quiere decir que tengas que poder con todo. Gustarte a ti será siempre la prioridad. Calidad antes que cantidad. Diferente no quiere decir malo. Diferente puede significar fascinante. Cuidado con los pensamientos, determinarán tus palabras. Lo más caro no es siempre lo mejor. Antes de comprar algo, pregúntate si honestamente lo necesitas. Tú también mereces la palmadita en la espalda. La familia primero, siempre. Que tu comida sea tu medicina. Si no lo haces tú, ¿quién? Es verdad lo que decían. Las amistades verdaderas contaditas con una sola mano. Nutre tu mente y siempre tendrás una conversación cerca. Si te copian, es un halago. Escucha, observa y luego opina. Sin juzgar. Deja de llorar por él. No es el definitivo. Si tiene que ser, será. Muy bien que hayas aprendido de no acostarte con el maquillaje. Una sonrisa puede arreglar el día a cualquiera. Todo puede ser visto como un milagro. Lo que está consciente y profundo más seguido. Tu realidad es completamente moldeable a tus deseos y anhelos. Espero te haya encantado este video. Espero te haya servido. Espero que te sientas identificado o identificada al menos con alguno de estos aprendizajes que he recopilado a través de los años. Creo que muchos más, pero quería que fuesen 30 para 30. Si sabes de alguien que le pueda ser súper útil este video, si se te ocurrió alguien a la mente, compárteselo ya mismo. Si tienes algún otro aprendizaje y algo que agregar, pues comentármelo en los comentarios de allá abajo. Me encantará saber tu opinión y para eso estamos, para nutrirnos y para sumar. Si aún no lo has hecho, suscríbete de una vez y sígueme en esta aventura. Muchísimas gracias por ver este video. Te mando un gran beso, un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao.